También es probable que te cuente Yo frecuento los lugares donde me abraza más fuerte No soy nada discreto y cuando alguien te menciona Sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso Fue mío y fue mía Yo, yo no supe lo que sentía Me acostumbré a sus caricias y su primer beso Y mi miedo era mía Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina La hice llorar Ese maldito día ¡Gracias! ¡Gracias!